Bro, cállate, tu madre... Igual me... ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es ese? Juega en el otro Eso sí que no, eh, con mi mamá no, eh A mi mamá no, ha dicho que mi madre es su esposa Por lo tanto es mi padre Mi padre no sabe hablar inglés, está mintiendo Me viene Chabalain, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege, y sí, sé que hace algún tiempo Literalmente dije que la vida del cobre había Terminado como tal, y... Es cierto, pero un suscriptor en este caso me ha dejado Una cuenta en cobre con su rango real siendo Cobre, y hemos podido grabar alguna que otra cosa No sé cuántos capítulos va a haber de la serie de vida del cobre Porque con el tema de Rackets 2.0 Prácticamente ha matado la serie, porque aunque yo empiece Desde cero con una cuenta totalmente nueva Directamente me ponen a jugar contra platinos, diamantes No tiene ningún sentido, pero bueno, así es esto Igualmente, para todos aquellos nuevos jugadores, ¿qué es La serie de la vida del cobre? La vida del cobre nació como Una idea que me dieron los jugadores Estando en cobre que me decían, Caramelo, yo no soy capaz De subir de cobre porque hay mucha Gente muy mala jugando en ese rango Hay gente muy tóxica, hay cuentas Smurf, hay gente que literalmente Pues le gusta, pues joder a los demás, ¿vale? En plan, literalmente solo entran ahí para Para insultar a la gente, para matar A sus aliados, para romper los dispositivos aliados Y es totalmente cierto, aunque en su momento Dije, nada, eso no puede ser, tiene que ser totalmente Falso, creo que simplemente es porque Tienes un barco delante y le pegas al De la tienda de los helados, que también puede ser, pero en este caso No, vale, tienen toda razón y hay muchísima toxicidad En rangos muy, muy bajos Con esta premisa, os dejo en esta primera partida La verdad es que está bastante cual, muy, muy interesante Y para las próximas partidas, en caso de que haya Ya que desde aquí os digo, el muchacho me dejó la cuenta Con su rango real estando en cobre Y tras 4, 5, 6 partidas Su rango real como tal está en oro, no tiene sentido Por lo que ahora mismo esta persona jugará contra gente Mucho mejor, aunque él me dijo que era lo que quería Ya que quería mejorar Y estando en cobre es imposible, decía Pero bueno, mi gente, sin más Like arriba, por supuesto, una buena suscripción Siempre se agradece Adiós Aquí me la meto Ahí Quiero quitarme Este 4 es verdad No, es mentira Hay trampa Te voy a hacer una cosita Y no me vas a quitarlo, gracias Vale, vamos a plantar Aquí Hay can plant No voy a dejar de plantar 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 Uff, no podía No podía No podía darme la puta A ver Pues la carísima, ¿sabes? Ala, no os metáis Ala, los dos fueron ahí Nah, es que son muy malos A ver, muy malos Al final son gente nueva jugando, tío Me gustaría tener el programa Estas estadísticas Para ver todo Nah, es que no No merece ni la pena En caso de que sean tóxicos Vale Pero como no son nada Pues no vas a hacer nada No juegas 20 horas Como vos Te sorprendería La verdad Te sorprendería Esa es la excusa del malo Personalmente Riot Tu primer mensaje Y de lloros Personalmente Juego dos horas al día Ahora que hago directos Si no me pego Dos, tres semanas Sin tocar el juego No me la contesto, ¿vale? Ahora que veo que eres Argentino O Uruguaso No me la contesto, amigo Que sé No, es que no se pegan 20 horas al día jugando A ver Es la típica excusa Pero al final normal Entiendo que no me conoces Ni nada O sea, de hecho Me puedo pasar semanas y semanas Sin tocar el juego Y además te lo dije en su momento Para no quemarme el juego Son ocho años que llevo con el mismo juego, tío Siempre algo Algo igual No deja de ser 5 vs 5 Todo el rato Obviamente el jugar más Implica El hecho de jugar Bueno, se supone que jugar mejor Tampoco tiene por qué Pero la gran mayoría de casos Es así Una persona que solamente juega una hora al día No va a ser igual de buena Que una persona que juega 30 horas a la semana ¿Se mete alguien conmigo? Vamos a ir por aquí Vamos a ir por el freeze Ah, estamos 3 nada más Bueno, vale No, caramelo Pues tú ahora mismo juegas dos horas Y eres mejor que esta gente Que se vea aquí todo el día Ya, pero claro No comparé, ¿sabes? Me den conmigo No, ¿verdad? No viene nadie conmigo, tío Ah, como ven, véndelo Venga, acá está mi padre Bueno Se viene el jueguecito Vamos allá Venga, al final se va de entre ellos Ah, tampoco lo sé ¿Qué me traigo otra vez? En tu izquierda No lo he dicho Montaña está demasiado roto Con el tema de los disparos Cuero, cuero, cuero Claro, está Los disparos Está demasiado roto el disparo desde cadera Bueno, en fin No, es cuando he ido a meter el escudo No quería arreglar esto, tío Voy a ser láser No me he jodado Voy a ser láser Fallo mío ahí, ¿eh? Lo he dicho Entra la animación de... Pues eso ¿Eh? ¿Qué ha dicho? NPCs Uy, espérate que se viene aquí, ¿eh? What the fuck A ver, a ver NPCs ¿Qué es esto? NGL No sé qué es esto Dame una razón, ¿eh? Dame una razón Que es la class, ¿no? Creo que sí No, no Esta es la... ¿Quién es ese? No sé ¿Cómo se llama el este? ¿Ichi? ¿Ichi? Dando NPC Ya, pero igual no es suficiente Vamos a dejarlo un poquito más Vamos a dejarlo un poquito más De momento venga Ah Estoy diciéndote que eres un NPC Buco Si me decís que es buco Le meto la bala para el culo Me llamo bot No quiero... No, yo creo que no Se ha confundido Wise... Perdón, ¿qué te dice? Wise... Si lo vuelvo a decir Yo creo que se ha confundido, gente Que se ha pegado con la... Con la cabeza en el teclado Creo, ¿eh? Yo creo, creo, creo Creo... No, no creo que nos ha llamado NPCs No, yo creo que no ¿Por qué? Puse a tu equipo ¿Eh? Grae Bueno, sí True True A ver, tienes razón Tienes razón Es cierto Hay una bot Tiene tu razón... A ver Y dice No, es que he puseado a todo tu equipo En... Uy, me lo rompo, espérate He puseado a todo tu equipo En... Digamos, en grava En la zona de túnel De hecho, yo soy un bot Bro, cállate Tu madre Igualmente... Oh Oh ¿Quién es ese? Juega en el otro Eso sí que no, ¿eh? Con mi mamá no, ¿eh? A mi mamá no Ojo Ha dicho que mi madre es su esposa Por lo tanto, es mi padre Mi padre no sabe hablar inglés Está mintiendo Yau Ay, sorry Puta madre Sorry, sorry Para un tío Es un perfil ahí, loco Vamos a hacer una cosita Vamos a ir desde abajo A mi mamá no, ¿eh? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vamos a ir desde abajo, amigos A ver, lo malo que hay Cap'Han Y no hay cosa más grande Que un Cap'Han Un Cap'Han mal metido Vaya, por un cobre Hay un pavo aquí Espérate, vamos a No doleamos 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 Hay trampas No hay trampas Me cago en la meca Te estoy diciendo A fallo eso Es que soy Soy un botar Ah, guay He trampas De suerte Me lo hubiera comido Sí, sí, sí Sí, sí Yes, yes You Hámonerle Eh You remember me José Luis The real one Sí, sí, sí Se hubiera dado lo bueno En defense, amigos Sí No me he engañado Gente Me hubiera comido la trampa Porque una cosa Estamos en cobre Más o menos Sí Sí Vamos a decir Estamos en cobre Hay muchas cosas Que no llega a comprender Y si Defensores eliminados Victoria para los atacantes ¿Cómo? Pero si este tío Es un cristal ¿Qué coño? Pero sin alma Si este es moderado ¿Qué coño hace aquí? ¿Qué coño? Si este es sin alma ¿Qué coño hace aquí? ¿Loco? O sea ¿Qué coño? Si tiene que estar en el chat Cabrón Hablo con el chat ¿Qué coño? Dice sí En nombre de un capullo ¿Qué coño? ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck ¿Qué es esto? Es que es random ¿Verdad, gente? ¿Qué coño? What the fuck Wow No esperaba, eh, tío No veas si dio giro A la película Ay, mama Y además la ha dicho en español Ah, bueno, claro La ha dicho en Vale, vale Está bien a tope, ¿no? Vale, espérate Suena como IED No sé qué significará Entiendo que es como Bueno, IA o lo que sea Holy shit Como santa mierda No sé qué coño es Ela La verdad No sé Bueno, vamos a tope ¿Recuerdas su nombre? Josep Benjamín Es que te lo digo ¿Por qué eres así, tío? Sí, no sé qué has dicho Vale, vale Estoy flipando, eh ¡Despedido! No sé El 3 que ha flipado, tío Vaya, vaya, giro tú Tiene, uy, que Dice Jose Cállate la puta boca Nadie te quiere No te preocupes No te preocupes Venga, esta mejor No, aquí no No, yo creo que no Vamos a poner Ay, un escudo ahí Me jode mucho, tío No, ahí no me interesa Pero, tío Las pinzas que ponen aquí Me pido Vale, vamos a poner Tío, es que voy a Vaya, vaya Vale Lo he dicho Voy a ir resumiendo O sea, introduciendo todo lo que dicen Porque de normal Por ejemplo Este vídeo va a ir para ¿Has dicho algo? Esa es mentira, ¿verdad? Sí Es mentira, ¿no? Sí Lo he dicho Voy a ir resumiendo Porque muchas veces Me da mucha pereza en los vídeos Hacer los subtítulos En eso Entonces lo digo Intentaré traducir absolutamente todo ¿Vale? Hay un tío aquí Me ha gustado A ver, yo creo que sin alma No es tóxico, ¿eh? Creo Creo que no es nada tóxico Ay, claro Ay, que me ha cerrado la puerta Wow Y aquí también me ha cerrado Ha salto la arma O esta o aquella ¿Dónde ha abrimido aquello? Claro, que me ha cerrado ¿Qué cosa mía? Ah, lo he pegado Vamos a ir para ellos Dos, uno Vamos a ir para ellos Va Va a ser Lo malo es lo random De la gente ¿Dónde puede estar, gente? Ah, que yo estoy aquí Y digo ¿Qué me está escuchando, tío? Vamos Le va, va, tío Le va Ahí va Es este Es este Vale Quiero matar únicamente That Easy wrong Vamos a poner ese Vamos a poner easy wrong Vamos a picarlo Vaya que está por aquí Vamos a ponerle 3-1 This is a tutorial Es que No me engañan, gente Me apetece jugar con personas Es que no tiene En este caso Gonzalo O sea, Mystic La persona de Duña la cuenta Es que te digo Me apetecía, por ejemplo, un Aruni Un Lesio Pero no tiene puntos todavía para ese Bueno, sí Mira a mi Entiendo que dice Team Bueno, mira la skill de mi equipo You are so bad Ichi Hell, next time Y ahora lo otro El Keiko ese El Keiko El que antes ha dicho No sé qué coño ha dicho La verdad Ah, bueno, sí Que mi madre era su esposa Y no sé qué Esa cosita Vamos a reforzar para los compis De hecho Lo digo muchas veces, ¿vale? Que al final esto Aunque no importe como tal El tema de reforzar Se me hace feo La verdad Porque luego están los típicos comentarios De carmenos ¿Qué hiciste? ¿No me faltaste, tío? En plan Bueno Bitch 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 Vamos a caerlo por aquí Mientras leemos cositas Nada, ha roto sin más Vale, además intenta picarlo Vale, ya que está el tío A tope Le dije, digo Perdón, tengo un nombre de jazulis Para intentar captar a Español Esttc, ¿vale? Se me ha ocurrido una idea Bastante chula Pero pues no Tiene mucha consulta de momento Le ponemos un nombre de Español Para que Algún Español y tal En el equipo enemigo Sea toxiquito O algún No sé Algún Español o de equipo Me dedicaría a jugar juntos O lo que sea, ¿sabes? Me van a pasar por un Con un trango bajo Etc Nada, aquí no voy a tratar No creo que nadie Vamos a ir directamente Para la principal Vale, pican mucho los ojos Se nota que hoy tenía Las lentillas para estas, tío Vamos a Puta madre Esto tiene muy sentido Que la cámara activa Y nadie Ah, bueno, nadie está muerto A ver, soy muy cerdo, ¿eh? Eso de aquí Sorry for you Sin alma Un saludo De caramelo Es que hemos de lado El tío Viva España Estúpido Uy, que me digas que es español, ¿eh? Te digo, sí, mira Iba a hacer una partida así Más español Y soy estúpido Ah, te metes Qué pena, la verdad Pero gente así de estúpida De que lleva más que los otros Y ya se cree que es el rey del mambo No, le he puseado De hecho, no sé qué Amigo Uff ¿Cómo que sabes Que te vas a encontrar enfrente? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo